muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies y bueno pues me había quedado con ganas de más de este grandioso juego vamos a seguir pasándonos unos cuantos niveles más habíamos llegado hasta el nivel número 5 y bueno por aquí tenemos el jardín zen que me dice bloqueado desbloquea el jardín zen en la aventura bueno pues todavía no tenemos jardín zen gente pero eso me hace pensar que si tendremos plantas potenciadas por aquí así que bueno también tenemos lo de par bonus que viene siendo como minijuegos de hecho pues por aquí me metía uno y era rompejarrones los rompejarrones no me gustan así que bueno a lo mejor hay otros minijuegos por aquí pero ya lo descubriremos más adelante no y bueno por aquí nos habíamos quedado en el nivel número 6 donde parece ser que me van a dar al lanzaguisantes de hielo de gratis bueno el hielaguisantes que pasa aquí hay anuncios en este juego hay anuncios en este juego bueno de algún lado tenían que sacar dinero sinceramente si no hay plantas de pago en este juego pues si es normal que pongan anuncios pero no me gusta nada yo prefiero pagar para que no me salgan anuncios gente que es esto rastrillo quieres ver un vídeo para ganar un rastrillo que es un rastrillo a ver vamos a ver le voy a decir que sí y bueno ya parece ser que ya tengo un rastrillo y creo que se referían a la pala no esto del rastrillo y bueno también tengo aquí otra cosa que me dice que exploto no es quieres ver un vídeo para ganar una exploto no es madre mía aquí todo es por videitos bueno pues tal vez valga la pena pero en esta ocasión les voy a decir que no porque yo no necesito exploto no es es de hecho tengo por aquí varias plantas explosivas tengo por aquí pues mi peta cereza también las papapun ahora vamos a poner una papapun toda rica por aquí para que este zombi se la coma a ver aquí las papapun tardarán lo mismo en salir yo supongo que sí vamos a poner esta no es por aquí porque lo valemos a ver ese zombi que le pasó como se murió ese zombi se murió de hambre no no sé qué le pasó a ese zombi es sinceramente no estaba viendo estaba colocando la nuez y de repente creo que se murió por por arte de magia no lo sé pero bueno ahora vamos a seguir poniendo por aquí girasoles y pues por aquí otra papapun no les gusta les gusta la idea a ver por acá mejor otra papapun que ya vimos que si tarda bastante en salir y bueno está más graciosa aquí la papapun no ahora vamos a poner también lanzaguisantes boom logro placa tengo un logro aquí hay logros también bueno pues ya tenemos aquí de todo este juego está súper completo juego del año a ver del año de del caldo pero bueno este vamos a poner por aquí otra no es a ver ahí está ya vieron madre mía cómo controlamos aquí a los zombis los los controlamos bastante bien ahora vamos a poner esta otra papapun por acá yo creo que no se va a alcanzar a armar de valor así que vamos a ponerle pues otro lanzaguisantes no también vamos a poner pues más girasoles porque estoy viendo que nos hacen falta ahí está se están se están pasando con no puede ser se pasó con mi papapun y el lanzaguisantes no lo mató en los lanzaguisantes tampoco hace tanto daño o qué pasa a ver se viene más de esto no importa gajes del oficio y bueno a ver ahí está ahí viene este zombi con cono muy feliz yo creo que le deberíamos poner una nuez delante porque a lo mejor nos hace falta a ver ahí estaría creo que aquí es es lo mismo que en el nivel anterior tenía que haber puesto pues doble hilera de girasoles doble hilera de lanzaguisantes por adelante qué es esto este tipo va a saltar verdad este tipo estoy seguro que va a saltar y nos va a hacer aquí todo el lío segurísimo este tipo salta este tipo nunca lo había visto ahí está ya lo vieron es es súper inteligente es el mejor del mundo qué gracia me hace no saben a ver ahí está mi papapun justamente salió me encantó ahora vamos a poner más de estas cosas más lanzaguisantes y bueno pues poco a poquito vamos captando a este juego que sinceramente yo lo siento bastante más retro bueno pues sí es de unos años antes que la de plantas contra zombies 2 y bueno de todas maneras es súper divertido estos juegos no pasan de moda estos juegos por lo menos por lo menos a mí me encantan a ver ahí está pumba me encanta que sean así como de habilidad de pensarle un poquito y de destrozar a zombies ahí está bueno esa nuez se ve como que ya tiene problemas mentales no ya vieron le comieron ahí la cabecita a la nuez a ver vamos a poner esta otra cosa le comieron la puntita a ver ponemos esta papapun por aquí que yo creo que no se va a alcanzar a armar porque este tipo pues es con cono o tal vez sí creo que si alcanza a armarse o por lo menos eso espero yo eh a ver ahí estaría se arma la una a las dos y a las tres por favor eh que se arme de valor perfecto placa uno dice unos dicen pumba y otros dicen placa a ver ahí está tenemos más petas cerezas por si se me quieren pasar de listos como por ejemplo este este viene muy como todo un crack no bueno qué hizo estaba saltando con su garrocha antes de tiempo o sea previo que me lo iba a cargar sí 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 bueno es súper inteligente a ver ahí vienen más zombies pero todavía hasta ahorita estos niveles no se nos complican creo así que bueno no se preocupen creo que esto está controlado mira le voy a ayudar pues a la papapun para que esté lista no puede ser qué pasó ahí qué pasó ahí como eso no me lo esperaba eh yo pensé que estaba mordiendo la nuez y no estaba mordiendo mi papapun qué desgraciado bueno de todas maneras creo que son los únicos dos zombies que quedan y ya ganamos y eso que solamente puse una línea de lanzaguisantes si hubiera puesto dos esto hubiera sido todavía más rápido y creo que es lo que voy a estar haciendo dos hileras de lanzaguisantes dos hileras de girasoles y ya estaría a ver este tipo pues es muy comelón está mordiendo a la pobrecita no es y miren ya tenemos el hiela guisantes que cuesta 175 es mi planta más cara hasta ahorita hasta el momento el hiela guisantes bueno esto que me salten anuncios así como si nada no me gusta espero que haya una manera de quitarlo en serio que yo pagaba pues por quitar los anuncios creo que hay varios juegos donde te dicen eso este paga para quitar los anuncios para que no te salgan anuncios bueno pues lo haría con gusto simplemente porque creo que queda más fluido el vídeo y pues es mucho mejor no inclusive para ustedes así que bueno por aquí tenemos el nivel número 7 me van a dar la planta carnívora me van a dar las plantas que no tengo en en plantas contra zombies 2 qué asco me da otro anuncio bueno son anuncios cortitos pero intensos así que qué pesados son en serio no existe algo para quitar los anuncios gente bueno pues miren aquí tenemos un rastrillo qué es esto de rastrillos no lo sé porque creí que era lo de la pala pero no el rastrillo de qué sirve no bueno pues ni modo a ver tengo que apurarme porque no estoy poniendo nada y soy tonto te tenía que haber puesto ya rápidamente pues esto pero bueno da igual a ver ponemos esta cosita por aquí vamos a poner una papapum por acá yo creo que alcanza a llegar de sobra este zombie o sea al más dicho la papapuna alcanza a armarse de valor y bueno ahora vamos a poner pues más girasoles miren nada más los girasoles están súper felices tienen una sonrisota a ver ahí está un poquito más de soles otro girasol por acá y bueno este zombie viene súper súper lento ya la papapum lo está esperando a ver papapum por favor eh más dicho a ver zombie por favor que no puedes dejar esperando a la a la papapum a ver si viene otra papapum por aquí y bueno pues vamos a seguir poniendo más girasoles yo creo que vale la pena a ver ahí está más porque ahorita tenemos una planta que es súper cara que sería el hielaguisantes así que bueno y lo quiero utilizar así que ahí está placa acaba de explotar bueno a ver ponemos más girasoles por aquí doble hilera y ahora vamos a comenzar pues con un lanzaguisantes normal no creo que si tampoco vamos a venirnos arriba porque cuesta 175 el otro demasiado demasiado solecitos yo supongo que después me van a dar virasoles o a lo mejor el virasol no existe aquí yo espero que sí que más que nos den otros productores de soles el florecimiento dorado estaría muy bien la imitadora bueno no sé si están todas las plantas porque supongo que algunas plantas salieron en plantas contra zombies 2 no así que bueno a ver ahí estaría aunque por aquí hay varias plantas que no están en plantas contra zombies 2 por cierto así que bueno ya quiero conseguirlas para probarlas para ver si están tan chetadas como me decían ustedes me decían makoto esta planta era súper genial en plantas contra zombies 1 por ejemplo el rabo de gato que conocimos pues no puede ser este tipo está llegando en este tipo yo pensé que no llegaba parece ser que si va a llegar no puede ser me está comiendo aquí me comió todo me comió aquí esta cosa de hecho voy a dejar que llegue le voy a dar la ventaja a este son rompeme esa hilera para ver si esto se nos complica un poquito porque estoy viendo que está muy fácil está muy fácil hay que darle chance a los zombies que crean que pueden ganar la verdad pues fue simplemente un error que tuve así que bueno pues vamos a dejar que llegue ahí están ya llegó el zombie nos quitó unos cuantos girasoles pero también pues las podadoras siguen siendo igual que que siempre nos ayudan ahora ponemos ya ahora otra hilera de esto a ver ahí están y los de la guisante de makoto pues si es cierto también los de la guisante vamos a poner uno aquí ahora por favor ponte colócate ponemos por aquí otra no es y ya vieron el de la guisante es muy bueno y lo va ralentizando pero daño creo que no produce más daño que un guisante normal no un lanzaguisante normal a ver bueno vamos a poner otro de estos por aquí porque tenemos soles de sobra tenemos bastantes solecitos no puede ser este tipo que salta ahí está se va a su casa el tipo que salta me cae súper mal no sé por qué pero ya le estoy agarrando odio a ver estamos a la mitad no a la mitad de este nivel creo ahora vamos a seguir poniendo nueces creo que tenía que haber puesto más guisantes con esto tenemos con esto tenemos para destrozar estos zombies que viene aquí con su banderita aquí como pidiendo paz porque sinceramente los hacemos polvo los hacemos picadillo ahora ponemos esta otra cosa por aquí a ver ahí vienen los tipos estos que saltan que brincan no no puede ser ahí vienen ahí vienen por favor peta cereza ármate de valor por favor peta cereza tú puedes no que hizo esquivó la papa pum cómo es posible esto aquí hay otras mecánicas de juego este tipo acaba de esquivar la papa pum sigue ahí en el mismo cuadrado pero no explota la papa pum que extraño que extraño eso no no me parece justo de hecho ahora vamos a quitar con la pala esto ahí está que sería el rastrillo déjenme aquí abajo en los comentarios porque creo que en este vídeo no lo vamos a averiguar porque bueno me gustaría saber qué es el rastrillo a ver venga ponemos por aquí esta otra cosa y ya estaría tenemos el equipo perfecto la papa pum pues sigue ahí armada de de confianza y de valor pero pues parece ser que los zombies no la fuman a ver esta no se va a armar verdad aunque tenemos el y la guisantes no se arma no se arma no se arma no se armó tarda un montón la papa pum muchísimo creo que hasta tarda más que antes que en plantas contra zombies 2 bueno no importa a ver si bien una peta cereza aquí está bueno esta oleada estuvo súper larga este nivel se me hizo bastante intenso no sé cuánto ya llevemos de vídeo pero este nivel estuvo pesadísimo y de todas maneras lo estamos ganando fácilmente les dimos chance a los zombies que nos destrozaron una línea a ver aquí viene de nuevo este tipo que salta con su garrocha la papa pum la va a saltar bueno está ralentizado si la salta la brinca la evade a ver si pongo aquí la nuez encima de otra no se recompone verdad no no se recompone es muy extraño a ver se viene otra vez va a volver a esquivar esquiva las papa pum todavía me sigue sorprendiendo ya es la tercera vez que lo veo y no lo creo bueno ahora vamos a quitar esta no es porque la veo un poquito mal vamos a poner una nueva ahí está de todas maneras tenemos muchísimos soles y pues de hecho les digo tenía que haber utilizado pues aquí una tercera línea de lanzaguisantes por lo menos pero bueno no importa no importa mejor así se aproxima una gran horda de zombies a ver que la quiero que se atrevan pues ahí vienen ahí vienen súper felices a ver le debería de poner otra papa pum a este tipo no supongo ahora le voy a poner un girasol a ver qué hace si le pongo un girasol lo brincará ah pues si lo brinca o sea cualquier planta que esté delante de este tipo le esquiva extraño no con eso pues puede saltar las nueces creo que ya también lo vimos que que hizo eso salta la nuez y pues se come la planta que esté detrás así que bueno por lo menos es un zombie que no tenemos en plantas contra zombies 2 y pues es interesante y ya ganamos bueno y en este caso nos acaban de dar la planta carnívora ahí está cuesta 150 soles y bueno pues me están dando plantas que no tengo en el otro juego me gusta que me estén dando plantas que no tengo en el otro juego hasta parece que lo planeé para que fuera así precisamente comenzar este juego cuando me faltan pues todavía estas plantas y bueno pues venga vamos allá continuamos por aquí y a ver dice día noche piscina niebla tejado que es esto esto no estaba antes o si piscina juega noche para ver nivel piscina o sea son los demás niveles aceptar niebla pues más de lo mismo y tejado pues niebla así que bueno vamos a seguir con lo de día y pues nos quedan todavía tres niveles creo que voy a jugar este nivel más no puede ser otra vez es que en cada nivel me pasan un anuncio a ver vamos a continuar por aquí y bueno me dice elige a tus plantas vamos a elegir a la planta carnívora porque tengo ganas el guisante normal esta cosita la peta cereza y también esta no sí 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 y la papapum pues porque es barata ahí está el yela guisantes lo voy a dejar pues para otra ocasión y jugamos y bueno pues está bastante genial eh está muy genial este juego y de nuevo este rastrillo es que no sé para qué sirva bueno ni siquiera lo utilizamos la otra vez que también me lo dieron así que en esta ocasión no lo voy a utilizar tampoco parece ser que va a desaparecer no dentro de nada o no lo sé a ver si viene esto por aquí ahí vienen los zombies ahí vienen dentro de nada vamos a poner por aquí una papapum vamos a poner aquí girasoles y bueno este juego inclusive lo siento hasta más lento que plantas contra zombies 2 como que plantas contra zombies 2 es más frenético en algunos niveles a lo mejor más adelante en este mismo juego pues se pone más complicado se pone más rápido el juego que lleguen un montón de zombies rápidamente y no sé bueno porque por ahorita está lento no a ver ahí está el zombie que viene paso a pasito a comerse una papapum ahí está se la comió enterita explota no es que no que pesados a ver ahí está le dije que no y se me quitó de aquí bueno pues no importa de todas maneras no la vamos a ocupar vamos a poner aquí lanzaguisantes y bueno este tipo no sabe ni qué le va a pasar miren nada más vienen a su muerte estos zombies bueno ya están muertos de hecho a ver la planta carnívora la voy a utilizar ahorita más adelante cuando se ponga más complicado esto a ver vamos a seguir poniendo girasoles ahí está poco a poquito también tenemos la nuez para defendernos así que en cualquier momento lo utilizamos a ver ahí estaría y aquí me habían dicho no creo que no verdad si planto un guisante encima de otro guisante no pasa nada no bueno no sé por un momento pensé que aquí había otro tipo de mecánica y se iba a transformar pues este lanzaguisantes en algo distinto no como por ejemplo pues una repetidora o algo así así que ahí está perfecto y pues estos zombies vienen muy lentamente me están desesperando eh que vengan así de lento pero bueno de todas maneras nosotros estamos por aquí juntando solecitos y pues ahora si se vienen los del cubo estos del cubo vamos precisamente a comérnoslos con una planta carnívora a ver si viene la voy a utilizar por aquí ahí está está súper genial eh está creo que inclusive mejor diseñada aquí que en el otro juego se ve más malvada no a ver ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene y que va a pasar pum se lo comió es genial bueno entonces en este caso creo que no nos sirve poner delante de ella una nuez no porque no lo sé a ver vamos a probarlo también de hecho me gustaría probarlo y vamos a hacerlo de hecho a ver si viene esto pongo una nuez delante bueno ese zombie no aguantó nada ese zombie se murió y creo que teníamos que haberlo probado con el que está acá abajo que parece ser que aguanta más bueno no importa se lo va a comer a la una a las dos y a las tres y de hecho también la planta carnívora aquí tarda un montón en masticar creí que iba a ser mejor bueno no importa ahí está tarda un montón todavía no termina esta planta carnívora con lo que está comiéndose ya por fin y bueno le llega otro justamente para que se lo coma ahí está perfecto y bueno vamos a seguir poniendo pues plantas carnívoras también nuecesitas por aquí aunque les digo creo que no funciona de esta manera poniéndoles pues nuez delante no van a comer al zombie que se ponga detrás de la nuez o si a ver vamos a averiguarlo a ver zombie apúrale llégale a ver ahí está ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene se lo come se lo comió si funciona perfecto funciona muy bien a ver ponemos otra de estas cositas por aquí y pues aproxima una gran horda de zombies a ver asalto final y el asalto final ojo eh esto tiene pinta de que va a ser complicado o tal vez no porque tenemos plantas carnívoras tenemos lanzaguisantes tenemos bastantes soles y pues ya estaría de hecho creo que tengo que poner una tercera hilera siempre lo estoy diciendo pero creo que necesito poner una tercera hilera de algo de lanzaguisantes o de plantas carnívoras porque me sobran soles si 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 a ver espero que se coma el del balde y no se coma el otro creo que no creo que se viene el del balde perfecto el del balde se lo comió y ya estaría creo que ya ganamos esto en cuanto este zombie se se digna a morir porque parece ser que que no se deja y bueno en este caso nos están dando la repetidora y la repetidora cuesta 200 madre mía estas plantas cada vez están más caras y no me dan un florecimiento dorado si me dieran un florecimiento dorado yo sería súper feliz y bueno la repetidora pues como ya la conocemos dispara dos guisantes a la vez a ver continuamos y bueno gente yo creo que por aquí vamos a ir dejando este video me quedan dos niveles más por pasarme de día ya podemos jugar de noche creo o parece ser que no eh ah pues no bueno todavía nos faltan dos niveles que pasarnos por aquí de día y bueno yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando gente espero que les haya gustado un montón este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad eso me alegra la vida y también si se suscriben y activan la campanita son unos cracks así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao